¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Project Generations. Todo el mundo me ha estado pidiendo que suba Sonic Project Generations porque hay una nueva actualización y miren, sí que hay una nueva y hermosa actualización de Navidad. ¡Wow! ¡La verdad se ve impresionante! ¿Eh? ¿Escuchen? Las campanitas de Navidad, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Tenemos aquí robots. ¡Un robot gigante! ¡Wow! ¡Es un mecha! Tenemos a nuestros personajes de Super Sonic, Sonic.exe. ¡Oh, mochao! ¡Oh, mochao! ¡Oh, pero wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué tal, Optimus Prime? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Parece que alguien me ha reconocido de Estados Unidos porque está hablando en inglés. Bueno, ahora voy a mostrar el escenario y luego voy... ¡Wow! 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 ¡Pero qué belleza, eh! ¡Pero qué belleza! ¡Wow! Todo se ve hermoso. Miren el pino de Navidad y todo. Voy a ver primero el escenario y después vamos a ver este... Pues... Pues todo lo que tiene que ofrecernos este juego. Parece que es un... ¡Wow! A ver, vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo porque no me puedo resistir. ¿Funciona? ¡Ah! ¡Es para acá! ¡Es para acá! Ok. Me he equivocado. Muy bien, vamos a ver... ¡Woohoo! ¡Woohoo! El escenario de Navidad está increíble, eh. Y ya sé que me han estado diciendo mucho que juegue Sonic Genesis. Lo voy a jugar, pero... ¡Woohoo! Pero para ahora no he tenido tiempo para jugarlo, eh. Pero... A ver, ya me confundí. A ver, ya me confundí. ¿Tenemos que llegar para allá? ¡Oh! ¡Oh! Tenemos que cruzar por aquí. Ok, ok, ok. ¡Woohoo! ¡Wow! Esperen, ¿hay caminos alternativos? Mmm... ¡Sí! No lo sé. Lo vamos a explorar luego, ok. Vamos a seguir primero por aquí. Ah, y por cierto, como pueden ver... Ahora es Full HD, eh. Ahora pueden ver el video... Esto es súper confuso. Pueden ver el video en Full HD. Así que, por favor... Dejen su like por este nuevo avance en los videos. Que ahora los van a poder ver en HD. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Activen la campanita y dejen su like para más videos de Roblox. De Sonic en Roblox. Por favor, no se los quieran... No se los quieren perder. Ahora a ver, vamos a ver. Vamos a ir por este camino que creo que es el mismo. Ok. Es el mismo. No, vamos a subir por acá. Y vamos a ir al camino de abajo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Estamos volando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Hay una cueva por aquí. ¡Wii! ¡Es un atajo! ¡Sipor! Es un atajo. Bueno, creo que ha llegado la hora de probar. Ahora sí. Bueno, vamos a llegar a la línea de meta primero. Y luego vamos a probar a los otros personajes, amigos. ¡A los otros personajes! A ver. ¿Y ya funciona el parkour? Bueno, no hemos probado esto. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un loop! ¡Es un loop! ¡Es un loop! ¡No, gracias! ¿Y esto? ¡También funciona! ¡Y funciona perfectamente! ¡Pero qué bonito! ¿Y el parkour? ¿Y el parkour? ¡Ah, miren! No había notado que si haces un salto corto, así, miren. El salto corto. El salto corto hace esto. ¡Qué bien! ¡Qué, pero qué bien! ¡Qué súper, súper genial! Porque, la verdad, algo que no me gustaba era que no pudiera ser esto. La bola está excelente. ¡Qué bien! ¡Perfecto! Ahora sí, cada vez se parece más al juego original, amigos. ¡Original! Bueno, ok. Vamos a ver. A ver. No hemos entrado aquí a la juega de Spyro. Que se parece mucho a las juegas de Spyro. ¡Uh! Y es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Pero qué bonita actualización. ¡Ah, miren! Podemos ir por acá arriba. ¡Qué preciosidad de actualización, eh! ¡Qué! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! A ver, si podemos llegar a esta... ¡Nope! Y todavía no hay coming attack. ¡Ah, sí podemos llegar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡En serio! ¡Qué buena actualización! ¿Y cómo llegamos allá arriba? ¿Cómo llegamos allá arriba, amigos? ¿Cómo llegamos allá arriba? ¡Ah, por acá, por acá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, sube, Sonic! ¡Sube! ¡Mi momentum, amigo! ¡Mi momentum! ¡Ah! Necesito más velocidad, ¿ok? A ver... ¡Han tocado las campanas de la suscripción! ¡Porque han activado la campanita! ¡La campanita! Y ahora, ¿cómo llegó hasta allá? ¡Uh! ¡Un atajo por aquí! Que no ha servido absolutamente para nada, ¿eh? Que no ha servido para nada. Ahorita voy a cambiar ya de personaje. No se preocupen. Ya voy a cambiar. Vamos a ver este todo. ¡No! Vamos a ver todos los que hay. Porque parece que han añadido nuevos. Parece, amigos, que han añadido nuevos. ¡Uh! ¡Ah, sí necesitaba velocidad! ¡Ey! 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 ¡Excelente! ¡Lo hemos logrado! Creo que es momento. Creo que es momento de cambiar de personaje. A ver... ¡Uh! La entrada de Classic Sonic. ¡Qué precioso se ve el juego, eh! La verdad. Se ve muy, muy, muy bonito. Miren, no había notado las texturas. ¡Tiene texturas! ¡Tiene texturas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, vamos a darle en P. ¡Oh! ¡Supersonic! ¡Supersonic! ¡Uh! ¡Qué precioso! Y ese... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, miren las texturas. A ver, a ver, a ver. A ver, nos acercamos. ¡Wow! Bueno, no sé si siempre las ha tenido, pero aquí con esta pantalla Full HD se veían preciosas las texturas. A ver, déjame, me acerco acá al sol. A ver. Acá al sol. ¡Wow! ¡Miren! ¡Pueden verse los cabellos y todo! ¡Uh! ¡Se ve bien bonito! ¡Vamos a tomar un screenshot! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Qué precioso se ve! ¡Qué bufón! ¡Uh! ¡Uh! De verdad me gusta, ¿eh? De verdad me gusta. No lo puedo creer que está... Es que lo han mejorado muchísimo. ¡Oh! Es la pantalla. No sé, pero se ve mejor. Se ve mejor. A ver. Eh... La P. Aquí tenemos a Shadow. Y están interrumpiendo mi... Mi... A ver. Shadow no se va a ver nada porque es de color negro. A ver. Tenemos aquí ya esto. Muy bien. El saltidito y todo. Quiero ver a Lomo Chao. A ver. Metal Sonic. Metal Sonic. No sé por qué estoy haciendo eso, ¿eh? Y este también tiene texturas. ¡Wow! No sé si lo pueden ver. Miren los brillos. ¡Wow! Se ve muy bien. Se ve increíble. Se ve increíble. Ahora vamos a ver... ¡Oh! Sonic.exe. ¡Uh! ¡Uh! A ver. Vamos a ver las texturas de Sonic.exe. No se ve nada porque se ve todo oscuro, amigos. Todo oscuro. Bueno, pues entonces vamos a seguir con... A ver. Vamos a ir al árbol de Navidad porque puede que allá se ve mejor. O acá. ¡Worales! 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 Aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor. Bueno. Casi no se ve nada, la verdad. Casi no se ve... ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ok! ¡Ok! A ver, me voy a acercar un poco al árbol para que lo veamos con más claridad. ¡Wow! ¡Wow! Están muy HD las texturas, eh. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! A ver, ve. ¿Quién eres tú? Ah, Sonic. Es que me... Aparecen todos ahí. A Sonic ya lo hemos visto como mil millones de veces. Así que vamos a cambiar. ¡Vamos a cambiar! ¡No! ¿No hay homo chao? Todavía no podemos ser homo chao, pero se ve muy bonito el homo chao. ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso se ve el homo chao! Está genial, eh. Está genial. A ver, vamos a tomarle un screenshot al homo chao. Porque se ve muy bonito. Vamos a ver. ¡Eh! 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 Ahí está. Ahí está. El homo chao. El homo chao. En Full HD, amigos. En Full HD. Porque estamos jugando en Full HD. Y aquí podemos ver al Sonic. Al Super, Super Sonic. Super Sonic. Bueno, no sé. A ver, ¿y qué más podemos probar? Eh... Bueno, no. Parece que no hay ningún personaje nuevo. Miren el meca. Miren el meca. Se me ha lagueado. Miren el meca. ¡Qué precioso! ¡Wow! Yo simplemente estoy admirando todo. Las gráficas. Las gráficas. Todos los personajes. Order today. ¡Ordenen ahora! Así es. Mejor debería decir. Suscríbanse al canal de Mr. Matter. Ok, basta ya. Vamos a probar esto. ¡Qué bien! ¡Pero qué hermoso! Y ahora vamos a probar el escenario. Porque quiero ver cómo se ve todo iluminado. Con Super Sonic. Se ve muy bonito, la verdad. Increíble. La verdad es que, bueno. Me alegra mucho que Bear siga con este proyecto. ¡No! ¡No sabía que nos podíamos caer, amigos! ¡Uy, miren! Soy .exe. No sabía que nos podíamos caer, amigos. No sabía que nos podíamos caer. El homo chao, el homo chao, el homo chao. O homo chao, o homo chao. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Homo chao! Bueno, ok. Voy a seguir. A ver qué más podemos encontrar por aquí. A ver, ¿nos podemos estrellar contra la pantalla? A ver, yo quiero estrellarme contra la pantalla. ¡Wow! ¿Qué ha sido eso, eh? ¿Qué ha sido eso? Creo que necesito más velocidad. Necesito velocidad a todo dar. ¡Wow! ¡Poing! Ahí está, lo hemos logrado. Y tiene sonido. ¡Wow! Tiene sonido. Otra vez se me ha lagueado. Otra vez se me ha lagueado, amigos. Otra vez se me ha lagueado, amigos. Bueno, creo que es todo, gente de YouTube. Creo que es todo lo que hay en este juego. Se ve muy, muy bonito, la verdad. Muy, muy, muy bonito. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente súper genial que apoya mi canal. Que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Que lo hacen comentando, compartiendo y dejando su like en todos mis videos. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!